Vamos a suspender la sesión para la fecha 22, cuando ya el alcalde ya vence su descanso médico, que es el 21. El promotor de la solicitud de vacancia del alcalde de Bellavista espera que el próximo lunes 22 se lleve a cabo la sesión extraordinaria. Además, espera que el burgo maestre se presente para afrontar la solicitud. Estas declaraciones las dio luego que el alcalde interino suspendiera la sesión prevista para el día de hoy. Creo que la única decisión que ha podido tomar esta sesión de consejo, ellos son la sesión, pero viendo muchos vacíos que hubo anteriores, muchos problemas que está habiendo sobre la documentación que ha mandado el jurado, creo que es la única, la mejor forma que haya tomado la decisión el consejo. ¿Para qué? De repente, para no caer en los vacíos, sin presencia de la persona, pues del alcalde en este caso, la solicitó de vacancia. Los motivos fueron restricciones de contrataciones. Si bien es cierto, tengo el sustento ante el Jurado Nacional de Elecciones, donde yo he solicitado la vacancia para, en este caso, a la autoridad de edil sobre las restricciones de contrataciones. Y creo que eso está en uno de lo que dice la vacancia. Y creo que ellos han tomado, la única forma ha tomado el consejo, donde ha tomado también ellos, han sido conscientes de esta solicitud, lo han leído, lo han visto, lo han analizado con sus asesores, y creo que lo han tomado en serio, en bien de la provincia de Beavista. Bueno, las restricciones de contrataciones, quiere decir que el hermano del alcalde, en este caso, ha firmado un contrato, que es el señor Giner Guevara Gallardo. Ha formado un contrato donde la institución de la municipalidad, ha desembolsado, pues, un dinero de 7.000 soles ante el señor Giner Guevara Gallardo, ante su hermano, ¿no? Y eso creo que viene a ser nepotismo, y es una falta grave dentro de la administración municipal. ¿Y qué es lo que espera finalmente usted en el próximo lunes 22 de febrero? Bueno, espero al 100%, así como han tomado la decisión, espero que ellos también lo tomen en decisión, en sesión de consejo, en bien de la provincia de Beavista. Creo que de aquí para la fecha, no queremos que haya problemas como viene habiendo, y queremos que respeten a la provincia de Beavista, porque gracias a ellos, gracias a ellos, ellos están trabajando, pues, en una comuna municipal donde el pueblo merece respeto. ¿Usted cree, entonces, que el próximo lunes la solicitud de vacancia va a prosperar este año? Lógico, tiene que ser así, porque tenemos los argumentos, tenemos las pruebas correspondientes para que puedan tomar la decisión los regidores.